En horas de la mañana, padres de familia de la Institución Educativa Santa Ana realizaron plantón en el plantel educativo, exigiendo a las autoridades competentes la pronta intervención a la infraestructura. La Comité de Padres de Familia hoy aquí presente en la Asamblea Permanente desde días anteriores terminó la hora cero del cese de actividades de la Escuela Santa Ana debido al incumplimiento que ha tenido la Administración Distrital. Tenemos un muro de contención que viene siendo denunciado desde hace años que amenaza con colapsar, con generar un tema de riesgo hacia los niños y niñas que hoy reciben clases en esta institución. Asimismo, hemos venido insistiendo en la Administración Distrital las garantías y el derecho a la educación digna y en condiciones de dignidad para nuestros niños con relación a los aires acondicionados. En horas de la tarde es difícil tener clases en este escenario teniendo en cuenta las condiciones de clima de barranca. También manifiestan otro tipo de inconformidades que afecta directamente a los estudiantes de esta sede. En varias ocasiones hemos insistido a Infraestructura que por favor nos colabore con la pavimentación de la entrada principal. Lo que nos han hecho son pañitos de agua tibia y tenemos un problema de seguridad alrededor, en torno a la escuela. El tema de consumidores de estupefacientes alrededor de la escuela ha generado un tema de crisis. No podemos tener las ventanas abiertas porque como no hay aire se opta por abrir las ventanas, pero si se abre la ventana el olor a marihuana ingresa a los salones y a las aulas de clase impidiendo el desarrollo normal de las mismas. Entonces, de esa manera estamos haciendo el llamado a la administración distrital a que haga presencia aquí en la institución y que de una manera dialogue con nosotros los padres de familia. Estos padres de familia esperan una pronta respuesta por parte de los entes competentes frente a estas falencias que manifiestan. Gracias. 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 Gracias.